ya habia filmado cuando andabamos comprando señores ahorita buenas nos encontramos en una nueva aventura lastimosamente a mi esposa le olvido filmar las compras lo que pasa es que vamos en proceso de adquirir un nuevo miembro de la familia y el papá es este señor le han regalado un perro asi que lo vamos a ir a traer y se lo vamos a presentar y no sabemos como se llama como se le vas a poner? Benji Benji dice asi que vamos a ver que onda como nos va en el transcurso de la aventura vemos al ratillo veamelo ahora ya vamos poniendo la direccion el papá comprándole cosas a Benji al futuro Benji un saludo a Piti saludo de parte de te vamos a poner aquí al protagonista un saludo a Piti con mucho cariño no es Santa Claus pero mira puede conceder todos tus deseos en esta bola magica jajajaja saludos Piti uy cállate se puede resentirle a Andro no saludos a todos los amigos de Marco pero Piti es el que mas resuena si asi es ahí esta Piti este ya el tiene pero mira eso es todo un 34 34 vale y 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 entonces no te lo pongas así no no te lo pongas tenemos a benji ya benji oficialmente se llama benji miren ahí está benji garcía 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 así que una nueva aventura para nosotros un nuevo miembro de la familia y de igual manera y de igual manera los animalitos son hermosos hay que cuidarlos y amarlos casi nos comen la perrita que y la mamá del del benji pero y de verdad que y de verdad que que solo los ve uno y ya se enamora de ellos ay si ese es algo bien hermoso por eso hay que cuidarlos y si tú vas a tener un animalito tienes que cuidarlo y amarlo porque son unos bebés este es un bebé ve y no le preguntamos exacto cuando había nacido ahí te van a preguntar más o menos no ya lo voy a preguntar ajá así que miren señores aquí va el nuevo miembro de la familia así que nos seguimos viendo no 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 miren vamos llegando y aquí están ya los si agarrar tijeras para que no le deje los pedazos miren aquí el que no quería perra le va eso 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 solo es el pedazo evo si entonces lo hubiéramos ido a cambiar ay ya rompí la cama igualmente mira queda bien lo limpio va y aquí está él esperando ve aquí está ve esta agua entonces no era lo que yo creo pero vamos a ir a buscarle una mira esto está sucio marco tienes que lavarlo que pasó benji échale a lavarlo no no quita esa caja de ahí dale comida no pero dame la tijera hijo quita la tijera mira te la doy yo no no lo voy a estar tirando ni lo voy a tirar que ahorita es un bebé pegado si tiene un pedo no frega estas exagerada mira esta mujer esto esta seco esta seco esto no esta seco uno como quiera pero ellos jajaja mire la señora que no quería perro vivoso de perro la señora que no quería perro mire hasta una jaula miren que bonita la jaula allá va hasta benji eh y le vamos a poner una gopro para que lo esté grabando los 24 7 cuando estes trabajando te digan hey jose por que no trabajas espere se espere se estoy viendo al niño estoy viendo al niño jajaja asi es señora esto de tener perritos es bonito miren que bonito esta ya esta al costado hay que enseñarle a que vaya al baño a un lugar en especifico que orine ahi orino ya ve esperemos que siga las indicaciones de que orine ahi si no la mamá se va a enojar aquí esta la comida mire allá esta el papá ve y aquí esta el abuelo jajaja y la abuela ve pero como era el regalo que el niño quería y se lo regalaron y 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